muy buenas amigos de youtube estamos aquí en un vídeo de fra filter en este vídeo veremos cómo se craftean sbcs en la mejor época de fifa ultimate team en los toti este vídeo lo hago porque mucha gente bueno por lo menos en twitch que ya saben que suelo estar en directo me han visto craftear sbcs me han visto estar haciendo mejoras reciclar y hacer todo tipo de maniobras para buscar un toti y además de esto sacar sbcs más baratos y traigo este vídeo porque como les digo varias personas me lo pidieron me dijeron pues bueno es que me gusta como lo explicas o lo que sea me gustaron vídeo de esto y creo que les puede servir es medio como de experimentación yo nunca he hecho un vídeo así como explicando grinde explicando crafteo este entonces si les gusta este tipo de vídeo no me gustaría y bueno además agradecería bastante si puedes dejar tu like y un comentario además de que si quieres verlo más seguido pues en general que este vídeo te haya ayudado vamos a dividir este vídeo en partes hay muchas cosas que vamos a explicar hoy y que voy a enseñar primero que nada qué son las mejoras premium y cuáles son las que más se recomiendan el día lunes salieron las mejoras premium y las mejoras normales de la premier de la mondesliga de la liga santander ligan y serie a ahora estas mejoras yo no recomendaría hacer de la serie a por ejemplo o de la bundesliga porque no tenemos en por ejemplo en sería liga italiana no tenemos ningún toti en la bundesliga solamente vamos a tener a lewandowski del equipo completo y donde más se repiten son de la liga que van a ser cinco cartas y de la premier league son diez o sea son cinco cinco y uno que es lewandowski básicamente pero en la premier league muy probablemente van a ser seis en vez de cinco porque cristiano ronaldo lo más seguro es que se va a llevar el toti 12 y si no se lo lleva salá pero cualquiera de los dos es de la premier entonces en total tendríamos seis jugadores totis de la premier cinco de la liga y uno de la bundes que mejoras recomiendo hacer yo primero que nada premier ahorita voy a explicar por qué pero vamos a ir con premier este es el ejemplo con ese veces de la premier si te va si te vas a mejora de la premier league o mejora premium de la premier league te puedes dar cuenta que es una 4 42 o sea bueno el sbc tiene pide una 4 42 y la química en los brillantes es 45 y aquí cómo hacer este sbc cómo optimizar el hacer tú el sbc es no buscar una solución en food bin porque te va a salir cara mucha gente se meta food bin se va a los sbc y se va a la solución más barata pero que ya haya hecho alguien más aquí lo que te voy a recomendar es que tú vayas checando en el mercado por posición por ejemplo portero buscas brillante y pones en 750 ves cuál es el que más se repite no sé en este caso ves black y o ves a este vika vika kovic y alguno de ellos o muslera lo pones así con los dos defensas centrales haces lo mismo con los laterales que están de su posición medios mc delanteros que se den ciertos links y que de 45 de química sin lealtad entonces armas tu propia solución por así decirlo la notas en la libreta en el celular en el blog de notas donde tú quieras y vas repitiendo este sbc cómo lo vas a hacer para o sea cómo vas a hacer para hacer rápido este sbc bueno digamos que quieres comprar no sé a muslera vas a hacer el sbc con muslera de portero o con este vika novik bueno vas a agarrar a vas a agarrar a buscar a muslera y lo vas a pujar a 700 monedas 10 veces o 20 veces dependiendo de cuántas veces quieras hacer este sbc y ahorita les voy a decir cómo lo hago yo pero sería pujar así con todos los jugadores si quieres que te rinda al máximo tus monedas pujas cada posición y cuando los vayas ganando los asignas o sea los guardas en tu club te vienes aquí a creador de plantillas le pones oro obviamente y luego en filtros avanzados le vas a poner en más nuevos así se van a poner completas y solitos en su posición porque son jugadores de la de la posición donde el van por así decirlo no sé si me voy a entender y esto puede ser todavía más rápido de hacerse en la web app si es que les gusta hacerlo o si pueden en la web app lo pueden hacer pero yo sé que mucha gente de repente le va a flojear abrir la web app no sé prender la computadora y lo quieren hacer en el menú por eso lo explico así ahora esta es la manera digamos más sencilla de hacer las mejoras como lo hago yo bueno les voy a explicar cómo yo desde la consola porque yo soy un huevón le soy flojo este y no quiero estar puja y puja y yo compro esa compra ahora compro en 50 100 o 150 monedas más caro de lo que debería y agarro de rondas por ejemplo en este caso les voy a enseñar cómo lo hice yo y aparte yo no hago de eso me tardo un poquito más hago ahorita les voy a enseñar mi plantilla que tengo hecha en food bin nos vamos a la mejora premium de la premier league en este aspecto bueno en este caso que es que la que quiero hacer y me voy a ir en más recientes especiales entonces mi plantilla se los voy a enseñar cómo es es con estos jugadores que están viendo a continuación a costa lo de airo carrillo nani guair les digo otra vez hagan su plantilla dependiendo de cómo vean el mercado por así decirlo bueno aquí ya están los 11 jugadores los acomodo a como yo los tengo en mi solución y mira ya tenemos aquí la la química de hecho se pusieron casi a como como deberían de ser mandamos el sbc ya tenemos una mejora premium de la premier league y cuando haces esto es lo que les quería enseñar en la consola va a aparecer como si ya pudieras abrir los sobres entonces vas a intentar abrir un sobre no te va a dejar y de aquí te van a salir las cartas que estabas comprando en este caso son el exactamente las 11 las vas a guardar y vas a hacer exactamente lo mismo ahora como lo expliqué yo con la o sea los jugadores en su posición de que lateral lateral izquierdo defensa central para que se asignen rápidamente con el creador de plantillas es más rápido pero yo lo hago de esta manera y les explico también ese extra no de cómo lo hago yo porque les digo soy un poco más flojo no me gusta estar ahí pujando en 700 750 pero si quieren que le rindan las monedas hagan eso de ahí vamos a hablar de otro tema estos ya son dos temas ya llevamos el de cómo se hacen o cómo recomiendo hacer las mejoras como las hago yo y el siguiente tema es uno muy importante cuáles mejoras de las que más se recomiendan entre ligan y premier cuál es la más rendidora a ver el día de hoy con los mediocampistas abrimos 40 de base 40 mejoras premium de la premier league junto a reciclaje que esto es lo que voy a explicar a continuación reabrí como abre como 60 o sea fácilmente 60 sobres de estos y no salió un toti no salió un toti pero si les voy a enseñar algo que la liga no tiene a ver vamos a irnos aquí a a fugir nos vamos a poner en cartas de oro y les voy a enseñar los jugadores que tenemos de oro de la premier league de aquí de bruyne cristiano ronaldo canté este rubén díaz quien más era cancelo y es si no me acuerdo a jorginho aquí está luego se me estaba olvidando básicamente los jugadores que vamos a tener en toti los descartamos pero los que no van a tener toti son harry kane muy buena media 90 de ahí son 89 mané 89 ederson 89 alison 89 y así nos podemos ir con por ejemplo van dyke sala si es que no sale sala obviamente lukako con 88 una buena cantidad de 88 87 86 y aparte tenemos buenas medias 85 junto a una buena cantidad de paneles tanto 83 como 84 en la premier o sea si tú estás buscando un toti pero al mismo tiempo estás sacando medias o tienes la posibilidad de sacar medias para mandar en sbc qué es lo que pasa con la liga esto todavía nos compró no está comprobado porque de hecho esto sí se los se los comento porque el vídeo lo verán en la mañana a la hora de contenido salen los defensas centrales o los defensas centrales los laterales y el portero en el mercado de los toti y vamos a estar abriendo mejoras de la liga ni de la premier comprobando pues si están chetadas o no pero la diferencia de liga como lo estoy diciendo es que mira de aquí de las cartas de oro messi mbappé donnarumma marquinhos y jacquimi van a tener toti entonces quedarían cartas que no van a tener toti de la liga que serían como media por así decirlo neymar después sergio ramos berratti que uno de los dos va a tener if entonces va a tener menos chances de salir en el equipo de la semana lo más probable es que uno de los dos esté navas ni maría y de ahí ya no tendríamos los caminantes y pasaríamos directamente a 284 y después de ahí a 383 y solamente medias 82 81 hay gente que por esto mismo de las cartas que hay dice que va a ser más probable sacar un messi que las posibilidades porque ahí es que van a haber tantos toti y solamente tenemos no sé x carta x número de cartas especiales o de cartas brillantes pero yo siento que no funciona así muchas veces y ahí es si en un player pick hay 17 w y hay solamente dos efes esas dos efes siempre van a estar no es un tema de porcentajes es un tema de probabilidades y las probabilidades van a estar bajísimas en los toti entonces yo siento que la mejora de la liga si se van a ver totis pero va a estar un poco más nerfeada que la de la premier y deja tú que va a estar nerfeado no en esta va a ser más difícil que te salgan medias para poder mandar en un sbc que tú quieras hacer por lo mismo hago esta comparación porque mucha gente quiere hacer las de la liga y los pueden lo pueden hacer con total libertad de hecho yo voy a hacer mejoras de la liga pero si me voy a enfocar un poquito más en la premier ya que la premier ayuda a sacar medias y así hacer sbcs no sé un pick de icono o si no te has hecho el pick de héroe o si te quieres hacer a harry kane si te quieres hacer el sbc que tú quieras vas a tener más posibilidades de sacar medias de hecho hoy saqué bastantes medias en directo que estuvimos 10 horas como les digo abriendo mejoras de la premier y aunque no salió un toti rentó porque salieron muchas medias caso contrario que puede pasar con la liga pero obviamente les digo eso se va a poner a práctica lo más probable 99% probabilidades es que como les estoy diciendo la mejora premium de la primer league sea más rentable ahora después de haber hablado de esto no qué se hace para grindear qué se hace para craftear un sbc de manera digamos óptima en fifa bueno imaginemos que pues ya asignamos nuestros jugadores 11 jugadores que vamos a mandar en sbc nos vamos aquí a mejora premium de la premier league vamos a mandar 11 cartas que son en este caso las que yo compré para el vídeo como les estoy diciendo ponemos en fecha de adquisición reciente intransferibles desactivado y van a salir las cartas que compré como lo estoy diciendo las vamos a ordenar y hago esto para poder irme a la tienda no voy a poder abrir sobres porque les estoy de hecho me estoy preparando mejoras para el directo del día del martes como les estaba comentando y pues nada más aquí sería poner los jugadores en su orden aquí está ya lo mandamos y tenemos otra mejora de la premier vamos a la tienda y lo que quiero enseñarles es la información del sobre ya que tenemos 12 jugadores 3 brillantes y aquí va a ser algo muy importante el grindeo tradicional se basa básicamente se basa en que las nueve cartas no brillantes que te salgan en este sobre de pack premium de jugadores de la premier league esas nueve cartas no brillantes se van a mandar en dos sbs primero si es que tú quieres puedes jugártela con la mejora normal de la premier que te pide cartas no brillantes lo puedes las puedes mandar aquí pero este sobre te da tres jugadores de la premier dos no brillantes y uno brillante yo estuve haciendo esta mejora bastantes veces y salen medias de repente me salió un if o sea si hay chances de sacar algo pero puede ser un poco más rentable y de hecho es un poco más rentable mandar las cartas que les estoy mencionando esas nueve cartas no brillantes en esta mejora de oro porque esta mejora de oro a pesar de que no es a huevo de la premier league no te asegura tanta media lo que sea no es tan difícil de hacer por la química que pide mandas esos nuevos jugadores completas con dos más que tengas en el club o que tú compres y ya tendrías un sobre de dos brillantes esos dos brillantes o te sale una media buena o te puede salir un toti las posibilidades son muy bajas pero te pueden salir pero si no te sirven para nada esos dos de oro que es lo que estamos buscando para eso no existe si te sirven w pero si no esos dos jugadores brillantes junto a tres brillantes del sobre que les estoy diciendo de la premier que te va a dar tres brillantes más dos son cinco entonces si es que ninguno de los jugadores que te sale en esos dos sobres de los brillantes no te sirve no son medias los mandas en una mejora premium de la premier entonces ya tienes cinco brillantes y solamente necesitarías comprar seis ahora ahora si te sale una media pues bueno van a ser cuatro brillantes más siete o tres más ocho dependiendo verdad ese es el grindeo o lo podría decir el reciclaje tradicional que se ve año tras año en los toti en ultimate team eso es lo tradicional eso se hace con premier eso se puede hacer con ligan se puede hacer con lo las mejoras que tú quieras si quieres hacer de la serie a por si acaso que por cierto una duda que mucha gente tiene si pueden salir héroes en estos sobres no pueden salir iconos pero si pueden salir héroes como ginola en la liga o como por ejemplo no sé un robic king o un yoko en la primer league ese es el grindeo o el reciclaje tradicional que reciclaje que reciclaje tenemos que podemos usar por menos de dos días ya aquí sale que vencen dos días pero pone que son menos de dos días este es exclusivo para la premier porque porque tenemos un sbc activo todavía de la premier league que como ya lo saben este mucha gente sabrá grindear ligas el que no sepa pues bueno este sbc te pide jugadores de la premier en este caso te pide media 79 4 especiales 11 jugadores este te pide 76 de media 3 especiales igual 11 de la premier aquí también 11 de la premier pero media 71 que aquí igual se mandan oros no manden platas ahorita voy a explicar por qué y en este que es el más complicado hacer y te voy a explicar cómo está el rollo te pide 7 bronces o platas jugadores de un club máximo 1 pero los jugadores de bronce plata van a ser muy clave y lo vamos a explicar pero bueno aquí tenemos algo ya que la mejora premium de la premier pues claramente te da 12 jugadores de la premier y esos jugadores se pueden mandar en esta mejora entonces tenemos este tipo de crafteo o este tipo de reciclaje durante estos dos días y de hecho yo lo usé hoy y usándolo hoy no saben la cantidad de sobres de 50k que abrí no sé no sé si fácil 15 sobres o 20 me armé porque este sbc por hacerlo completo te da un sobre 50k intransferible un sobre 25k intransferible un pack de oro jumbo premium que es de 17500 que es transferible junto a un sobre de plata prime pequeño que también sirve te pueden salir cartas tanto de la misma premier que están en 4k ahorita o te salen de otra liga que están nunca y un juego en pack de jugadores variados para en pequeño donde también te puede llegar a salir algo todo esto se suma a estar abriendo mejoras premium primer league entonces estás abriendo mejoras buscando un toti pero al mismo tiempo reciclas aquí y tener las posibilidades tanto de sacar medias en el sobre 50k final o sacar una media en el sobre 25k o sacar algo transferible bueno en este sobre y estás generando 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 sobres que de hecho el valor total de estos cinco sobres que te da este sbc es de 100k es de 100k ahora recomiendo esto si lo recomiendo ahorita me estaba haciendo cálculos yo lo que hice fue invertir en cartas bronce y plata antes de que subieran es lo que quiero enseñar ahorita fue algo que mencioné también en stream nada más que no mucha gente pues bueno lo hizo o lo si nada no mucha gente lo invirtió vaya pero yo unos unas horas antes de que saliera las mejoras invertí en muchos platas ya se fueron bastantes o sea y como 150 160 platas y bronces en 3000 monedas 3200 3200 y subieron a 4500 porque porque la gente se dio cuenta que este método es muy muy efectivo y si les digo es bastante efectivo es una manera de grindear y de reciclar que hasta sientes que no acabas o sea estás abriendo sobres y sobres y sobres de una en una cantidad de estúpida de sobres donde te pueden salir cosas y es lo que quería enseñar que fue lo que logré haciendo esto o sea este este método que le estoy diciendo que es súper fácil es hacer esta mejora que les estoy diciendo y mandar en esto de sbc ya sea el más caro o sea bueno estos tres que te piden oros y aquí que la gente me va a preguntar ya lo sé cómo consigo bronces o platas comprando no tienes monedas bueno más el método normal el método normal que es el que era el que estaba comentando anteriormente de mejora premium y mejora de oro mejora premium mejora de oro y estar así constantemente pero si tienes las monedas yo digo que si vale bastante la pena invertir cada vuelta que haces aquí 30 mil 31 mil monedas que te cuenta que te cuestan estos siete bronces o platas obvio cuando ya se vaya este sbc pues ya no va a funcionar pero esto es por el momento que es bastante como les estoy diciendo es bastante pero bastante efectivo y es lo que les quería enseñar lo que he logrado me hice un player pick de icono donde me salió el matador pero pues bueno me hice un player pick de icono al final de cuentas casi gratis con lo que me salió aparte de eso me acabé a puyo el que ni siquiera me lo había acabado me dieron ganas de hacérmelo me hice a sabanier lo mandé en sbc al final de cuentas me hice si no me equivoco también a otro me hice el 11 el 11 el sobre de 11 81 aquí está el de mediocampistas avance a caca seis plantillas además de eso saqué medias que todavía tengo en el club y gastando ponle que 600 cada 700 k porque al final me recuperé con ese sobre de pack de oro jumbo premium que es transferible me salieron medias y las fui vendiendo oif y todavía tengo como les digo mira medias 85 y 84 83 para regalar porque tengo todavía me faltan bastante por usar y pues es algo como les digo que al final regresa mucho más al club de lo que tú das creo que es un método esto de lo de la premier que se puede hacer todavía con los defensas porque bueno te puede salir cancelo o ruben díaz este y además de eso estás generando sobres de 50 cada 50 k pues quieras o no te puede salir un tote ahí o te puede salir un icono o te puede salir lo que tú quieras eso sí les digo los sobres de 50 casi se sienten arfiados yo de 20 sobres que abrí casi nadie caminó pero aparte se me olvidó decirles no les enseñé o sea todo aparte de todo lo que logré hacer y sacar medias y todo y que salió el pic me salió este animar intransferible en un sobre de 50 k que es la cosa que tienes y tienes suerte si suena la campana o te sale este animar o te sale un mbappé o te sale cualquier cosa no de ahí como les digo que que recomiendo más yo depende mucho del caso de tu club si no tienes muchas monedas pues bueno no hagas esto porque te vas a estar gastando constantemente 30 mil monedas que a pesar de ser rentable por todo lo que te regresa al club tanto de jugadores que por ejemplo el de 50 k imagínate que no te camina no pasa nada ya tienes jugadores para hacer otra mejora premium de la premier si no te sale nada en el sobre 17 500 pues a guardar o bueno mejor dicho vender consumibles los contratos que se venden fácilmente de hecho es lo que les iba a enseñar yo ahorita tengo bastantes consumibles para vender y ya vendí una parte vendí cambios de posición saque como 40 k en cambios de posición ahí ya vendí como 30 contratos y todavía me faltan por vender 70 estilos de química saque sombras y todo eso que va abaratando y si hace que valga la pena como les estoy diciendo hacer el mejora premium premier league esto hasta que termine yo creo que si vale la pena si tienes las monedas como les estoy diciendo que otra manera tienes de conseguir platas o bronces estas también la quiero explicar este vídeo es un poco largo pero les digo quiero explicar al máximo posible todo esto a otra manera de conseguir estos platas o bronces de la premier es abrir sobres de bronce en la tienda yo no puedo abrir ahorita no les puedo hacer la explicación tal cual pero yo creo que es algo que ya han visto por ejemplo con roxa o con algunos otros creadores el método de abrir sobres de bronce básicamente es abrir sobres de bronce no me va a dejar pero les digo es abrir sobres de bronce buscar un jugador de la premier o vender jugadores ya sean de la liga santander que están caros de la bundesliga y lo que no te sirva que no sirva para algún sbc de ligas mandarlo en la mejora que les estoy diciendo de bronce que las voy a enseñar ahorita que me dieron ganas de abrir este sobre previsualizado a ver si me salía algo pero no me salió absolutamente nada si les digo se van a las mejoras hasta el final aquí en mejora de bronce esto tienes que abrir para esto tienes que abrir muchos sobres de bronce y aparte estar vendiendo constantemente lo que si se venda que no sea premier es que estás buscando específicamente jugadores de la primera entonces aquí te vas a calidad de bronce común si estás desde desde la consola y te vas con las ligas por ejemplo en este caso nada más como jugador porque ya mandé todo lo que tenía pero tengo ese y luego te vas a cuarta inglesa y les digo los que se venden les voy a decir las ligas que se venden por si ustedes hacen este método que es mucho más tardado si es que tienen mucho tiempo háganlo si no la verdad es que yo diría que mejor hagan el grindeo o el reciclaje normal o el que se suele hacer normalmente pero si es que abren sobres de bronce los jugadores que se venden de bronce o que se suelen vender son de la premier de la segunda inglesa actualmente de la liga de vez en cuando pero pues están muy baratos que de hecho aquí les quiero decir un dato rápido de la liga si es que vuelven a renovar esa liga o sea es como lo están viendo lo que estoy haciendo con la premier bueno con la liga pueden llegar a renovar ese mismo sbc que acaba de expirar y si lo renuevan las cartas de plata y bronce de la liga van a subir de 200 monedas a 3000 o algo así brutal como también en la premier eso les estoy diciendo no para que inviertan puede llegar a pasar no es muy poco probable es muy muy poco probable pero donde pase la gente que tenga cartas de la liga se va a forrar pero bueno se venden primer league segunda inglesa ligand league 2 no se vende sería así mondesliga si segunda tercera de alemania no se venden en la liga santander si se vende de aquí tendríamos segunda de la liga no pro league si se vende para que venden las bronces básicamente la dinamarca que es esta la de australia suecia calcio b no se venden de aquí tendríamos suiza que tampoco se vende liga china que si se vende escocia que no noruega no se vende la quinta inglesa tampoco se vende la eredivais si se vendía pero expiró su sbc de ligas entonces tampoco se venden actualmente la mayoría de cartas de ahí tendríamos india que no se vende grecia finlandia corea que tampoco se venden libertadores si se venden entonces chequenlos en la liga mexicano si brasil pues no salen de chipre no se venden de la liga checa no se venden croacia no la liga de rumanía tampoco portugal de vez en cuando así que chequen argentina de vez en cuando pueden checar pero la mayoría no se venden ucrania no rusia no hungría no arabia saudí si se vende japón no se vende esto es sudáfrica no polonia no mls se vendían pero ahorita casi no se venden porque pues ya también expiró su sbc de ligas irlanda no se vende sudamericana si se vende super liga si se vende y de aquí el de bueno estas dos ligas el que es esta es de austria si no estoy mal y esta que es la de united y emiraites league no se vende ya eso también sería para lo de el método de bronce si lo quieren usar para sacar cartas de la premier y saber qué vender y qué no si es que son nuevos también se los explico ahí yo sé que mucha gente a lo mejor si sabrá pero pues otros no entonces lo quería decir rápido ahí apartado de un minuto y de ahí que podría decir enseñé el retorno creo que es todo por el vídeo de hoy creo que expliqué todo lo que hago ahora si tienen alguna duda todavía después de ver este vídeo tengan confianza en preguntarme en directo sobre ahorita estoy en directo súper largos haciendo esto durante una buena cantidad de tiempo en twitch les dejo mi canal en la descripción les digo que va a estar a la hora de contenido haciendo esto si tienen alguna duda me pueden preguntar y es más me pueden ver haciendo esto en directo y así se pueden quitar también dudas que voy a hacer este mismo método con los de la premier league otra vez en directo por si les interesa si les ha gustado el vídeo dale like suscríbete y compártelo con tus amigos ya sabes que me puedes decir abajo en los comentarios qué vídeo en específico será ver qué review análisis o lo que sea y nada más espero les haya gustado el vídeo les haya servido le hayan entendido y si no me pueden explicar lo pueden preguntar cualquier cosa como les digo en directo según yo expliqué lo máximo que podía según yo se entendió según yo se entendió pero se haya entendido y pues nada los amo vayan a seguirme en todas mis redes sociales en instagram twitter twitch les digo principalmente twitch pero instagram twitter también estén pendientes ahí me fra filter en cualquier red social y esto ha sido todo cifra filter nos vemos hasta la próxima chao y